Chino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Rodrigo. Sí, un gusto estar charlando un poco y recordando las gestiones de Miguel, pero también importante proyectar hacia adelante dónde estamos y qué es lo que está faltando. Así que un gusto compartir con vos. A ver, si hay algo que al unísono dice toda la dirigencia política es la cantidad de obras que hicieron ustedes en cuatro años. Entonces, si tenés que hacer una comparación odiosa, lamentablemente, con esta gestión, ¿qué es lo que verías de puntos positivos y puntos negativos de esta gestión? Bueno, recordar lo nuestro fue la continuidad de ocho años que veníamos del Frente Progresista, donde Hermes Biner, Antonio Bonfatti habían empezado a desarrollar un plan estratégico, habían empezado a desarrollar la descentralización con los nodos de la provincia. Había otro gobierno mucho más cercano a las instituciones y a los ciudadanos. Y empezando a desarrollar planes y proyectos y programas de ejecución. Evidentemente, lo más fuerte fue lo del salud, con centros de salud y con hospitales en marcha. Cuando llegamos con Miguel, tenemos la suerte de que sale este juicio contra la Nación, que la Corte Suprema le había dado la razón a Santa Fe, y empezamos a cobrar un recurso extraordinario a partir de ese año. logramos por una capacidad política y por gestión que la legislatura nos autorice un endeudamiento de 500 millones de dólares, que fue todo volcado hacia la obra pública. Así que, en virtud de eso, fue lo que vos decís, y es cierto, fue el gobierno con más ejecución de obras públicas. Y teníamos proyectos en marcha, obras ejecutadas, obras licitadas para adjudicar, y llegó el gobierno de Omar y paró todo. Paró todo un año, un año y medio, algunas licitaciones las volvió a ejecutar. Hoy está la provincia nuevamente, tenemos que reconocerlo, con obras importantes en marcha, pero perdimos dos años. Dos años en que, por ejemplo, un dato, un ejemplo, habíamos dejado el hospital de Rafaela, la terminación licitada, y había que ver las ofertas económicas y adjudicar. Se dio abajo esa licitación, se demoró en volver a llamar, y se adjudica dos años y medio después, casi tres años, recién ahora el hospital. O sea que hubo una gran pérdida de tiempo, y no se generaron ni se desarrollaron programas, no se sabe hacia dónde va y qué es la prioridad en la obra pública. Lo vemos hoy, también respecto al juicio que le hicimos a la Nación, donde la Corte Suprema ratifica el convenio o aval, el convenio que firmó el gobierno con la Nación, para a partir de bonos tener una serie de recursos, y el gobierno nos dice que no sabe en qué lo va a utilizar. Que se va a tomar hasta diciembre para ver en qué se van a hacer las obras. Sí, pero el mes que viene tendría que empezar a contabilizarse los primeros pagos. Te muestra que hay un déficit de proyectos, de programas, de desarrollo con distintas instituciones, de identificar cuáles son las prioridades. Porque en este momento, si hubiéramos sido nosotros, ya tendríamos las obras licitadas, preadjudicadas, y esperando tener la certeza del ingreso de los fondos para ahí largar y que arranquen las obras. Por eso digo, es siempre una pérdida de tiempo. Así que, pero bueno, eso era lo anterior. Ahora hay que trabajar para el 2023 y para la próxima gestión. Contame lo de la figura del Observatorio de Inversión en Obras e Infraestructura. A ver, ¿cuál es el espíritu de ese observatorio? Es, a ver, tener información concreta de cómo son todas las licitaciones, la apertura de sobres, las adjudicaciones, o sea, todo lo que es el círculo, digamos, de hasta donde arranca la obra. Es más que eso, ¿no? Es un proyecto que presentamos en la legislatura, está para la aprobación de la Cámara de Diputados, que es crear una mesa donde participen los dos poderes, que es el Ejecutivo y el Legislativo, donde participen instituciones que hacen a la construcción, como obviamente las Cámaras de la Construcción, los sindicatos, los sectores productivos, que también, obviamente, a Carfé le interesa que haya inversión en infraestructura, porque bajan sus costos y pasan a ser competitivos, que a partir de esa mesa no estemos pensando en la coyuntura, sino que pueda desarrollar, no es el sentido absoluto, pero por lo menos desarrollar líneas desde el punto de vista vial, desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista de las urbanizaciones, desde el punto de vista de la vivienda, identificar herramientas que puedan ser necesarias desde el Legislativo, por eso va a haber diputados y senadores, o líneas que hagan falta desde el Ejecutivo, para que de esa mesa nos demos esto que está faltando hoy, en qué, cuáles son las prioridades y en qué invertir y cómo invertir. Entonces, creo que hay que trabajar también todo lo que es la institución de las iniciativas privadas, de los proyectos públicos privados, es algo que en la provincia no se ha trabajado y creo que hay un espacio para ese desarrollo. Esa es la idea de esta institución, que le ponemos como nombre observatorio de infraestructura, que tiene que ver también desde ahí facilitar la inversión privada, donde haga falta, en viviendas, en urbanizaciones, en ampliaciones de barrios cerrados, etc. Si estarías hablando con tu amigo Miguel Lifchi, porque no hay que olvidar, digamos, que vos, o sea, dentro del gabinete, vos eras realmente su amigo. Con todo lo que invirtieron en obra pública, en tu ministerio de infraestructura, digamos, cuando lo gestionabas vos, ¿qué es lo primero que haría con esos 151 mil millones de pesos? ¿A dónde apuntaría? Conociendo, digamos, que es ingeniero, el ingeniero, y pensaba directamente, digamos, en décadas para adelante. ¿Qué es lo primero que te diría? Acá vamos a poner el acento chino. ¿En dónde? Yo creo que hoy él trabajó en los planes de desarrollo de los asentamientos irregulares. Me parece que ese es el gran déficit hoy que tienen las grandes ciudades, como Santa Fe, Santo Tomé, Villa Gonor Galvez, Rosario, obviamente. Es facilitar viviendas a esos sectores de la población, porque es ahí donde es difícil lograr la integración, es difícil lograr salir de estos niveles de inseguridad con esos hacinamientos. Creo que ahí, y ahí es mucha inversión que es necesaria, yo creo que es ahí donde habría que mirar, y muy fuerte, y obviamente la continuidad con la parte de salud, la parte de vial que siempre hemos hecho, la parte hídrica, saneamiento con los acueductos, pero creo que el mayor esfuerzo hoy hay que hacerlo para desarrollar infraestructura de vivienda de calidad y de servicios en todo lo que es los asentamientos que tenemos en estas ciudades. ¿Por qué no tiene posibilidad de llevar una vida digna y de pensar en desarrollo laboral o viviendo ahí? Que no existe transformación, porque termina lo de los sacos rotos, digamos, de siempre de los procesos migratorios, digamos, del norte para los centros urbanos demográficamente más fuertes, más grandes. Entonces, y en esos centros urbanos, digamos, que acabas de describir muy bien, digamos, Rosario Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, Santo Tomé, ahí es donde tenés la mayor cantidad de personas que no tienen vivienda y si no tienen viviendas precarias. No, y se ha invertido mucho, inversión pública, en darle servicios de calidad. Salud, culturales, educación. Claro, viene de la mano de... Está todo, pero vuelven de esos servicios de semicalidad y van a su casa hacinados y creo que es el ordenamiento que puede cambiar. El concepto de vivienda por vivienda y hábitat. Exacto. Eso es lo más importante. Cortito, digamos, porque no nos queda más tiempo, en un minuto. ¿Te ves dentro del frente de frentes? Yo creo que sí. Nosotros fuimos, trabajamos en la etapa de fundación de lo que fue la Alianza Santa Fecina con el Partido Demócrata Progresista, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Tuvimos 12 años de gestión que nos consolidaron y obviamente que ahora creo que hay que ampliar eso. Veo la alternativa de un frente de frente. Con el pro incluido, digamos. Sí, no tenemos límite. Que no nos obliga a lo nacional estar en otro espacio, pero como siempre hemos logrado convivir en Santa Fe con un proyecto provincial. Así que creo que hay que hacer un esfuerzo de la dirigencia y sobre todo atrás de un plan de gobierno, atrás de consignas claras para que eso sea la base y no sea un frente electoral, sino que sea, como fue el frente progresista, un frente de gobierno donde luego podamos compartir la gestión entre todos los partidos que formen ese frente de frentes. Diputado Garibay, muchas gracias como siempre. Siempre es un gusto, Chino, hablar con vos. Igualmente, Rodrigo. Lindos recuerdos. Aparte, traes lo de Miguel y uno medio que se... Le cuesta seguir. Vos siempre estuvieron... Clara y vos siempre estuvieron al lado de él.